Historia y características del pastor alemán Este es uno de una serie de videos que hablaremos sobre el pastor alemán En esta parte empezaremos hablando de su historia y luego sus características Comencemos La historia del pastor alemán Este singular perro proviene de Alemania, data desde 1899 Y fue como su nombre también lo indica Es un perro pastor, se creó para ese fin Pero superó todas las expectativas Además de ser un excelente perro para pastorear ovejas Es fuerte y super inteligente Está en el top 3 de los perros más inteligentes del mundo Detrás del borde coli y del puble Gracias a ello son usados como perro policía, de rescate, guardián, guía de ciegos y fuerza de seguridad y el ejército Ahora pasaremos a detallar sus características El pastor alemán es un perro vigoroso, ágil, despierto y lleno de vida Su cabeza es proporcional con el tamaño de su cuerpo Sus ojos son pequeños y almendrados Sus orejas son grandes puntigudas y erguidas Su hocico es de forma de cuña y posee labios firmes, oscuros y bien adheridos Tiene una mordedura en tijera Su cuello es firme, musculoso y forma un ángulo de 45 grados en medición de su cuerpo Su cuerpo es ligeramente inclinada desde su cuello hasta su cadera Su lomo es fuerte y bien desarrollado Su pecho posee un otoril largo esternón Además sus costillas son ligeramente redondeadas Su cola es grande y tiene largo pelaje en la parte inferior Parecida al de los caballos Los pastores alemanes machos miden entre 60 a 65 centímetros a la cruz Con un peso de 30 a 40 kilogramos En el próximo video hablaremos sobre sus colores y temperamento Suscríbete al canal si aún no lo has hecho Para no perderte las siguientes partes Hasta la próxima